El Jardín El Jardín Un día a la semana por lo menos un día que labre bien ya con esa batalla No un día no todo es que un día un día no Pero mira en lasdas scales,te ruban Ahí hay agua todos los días Porque ellos le dan 4.... Tienes que quitar XVIIIIII Otros más llorándonos No use pa' acá,que se den ingeniero No se muerta en el agua Aquí va a haber que hacer. Oye, que si, vamos a ver la ropa acá. ¿Qué es? ¡Narie, macho está aquí! No, pero el doctor no fue entendida por familia, por familia se hizo no repartar. Sí, pero el doctor no fue entendida por familia. Hasta que nosotros lo dijimos ayer. No, yo leí a la bomba, no quiero a la bomba quemada. No, yo leí a la bomba quemada. No, yo leí a la bomba quemada. No, yo leí a la bomba quemada. Esto es fácil. Esa gente tiene derecho a su contesta. No, no quieren una bolsa, no, caray. No, caray, no tenemos un negocio, por favor. Ésta está muy encargada de la U Shirabikino pa ile alantec dame, que está limpecada. Más viendo mucho. Nigga, no quiero decir cosa. Ésta está marchando. Fijaos. un barrio que está comandando la porquería a la televisión si quieren la cámara y lo tienen para allá gritando si quieren la cámara y lo tienen que hacer pero es un pareja porque no subo allá porque no en la silla que caigo no estamos en la silla no viva la patria no viva la patria yo no voy a moderar eso no importa que no lo coja que no lo coja porque si me quedan aquí y ahí ya saben para grabar Eso es una cara de que... ...que... ...que... ...le llamó a la prensa. ...le llamó. ¡Ay, gracias! ¡Venga a la prensa! ¡Venga a la prensa! ¡Venga! ¡Venga a la prensa! 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 Hay 2 o 3 personas que buscan agua por aquí. Supuestamente tengo que sentir lo que están combinados con ellos. Para que no las abran. ¡Ay, yo les dice el dinero que buscan! ¡Ah, pero y quítale ellos también que las abran ya! ¡Sí! Mañana va a ser la revuelta grande. ¡Sí! ¡Venga a la prensa! ¡Se están de acuerdo ya la Caracas! ¡Aquí, aquí! ¡Si nos mandan el agua hoy, eso va a ser una revuelta grande! ¡Lamentablemente! ¡Dale potasio y cubazo! ¡Aquí abre la llave! ¡Venga a la prensa! ¡Venga a la prensa! ¡Pero la gente aquí se paraba! ¡Otra gente! ¡Otra gente! ¡Si no mandan el agua, aquí en la becantela! ¡Si no mandan el agua, aquí en la becantela! ¡Si no mandan el agua, aquí en la becantela! ¡Si no mandan el agua! ¡Si no mandan el agua! ¡Si no mandan el agua, aquí en la becantela! ¡Si no mandan el agua, aquí en la becantela! ¡No se van, familia no se vayan! ¡Familia! ¡Si no mandan el agua! ¡Aquí no mandan el agua! ¡Aquí no mandan el agua! ¡Suscríbete! ¡Otra gente! ¡Suscríbete! ¡Si no mandan el agua! ¡Suscríbete! ¿Por qué los jueves en el agua? ¿Por qué los jueves en el agua? No, vete que el agua, vete que el jueves en el agua. Allá va, allá va. Si está dañado, no hay que ir a los coches. El colmiento en el otro lado. El agua, el agua. El agua ahí. El agua ahí, el agua. Yo quiero agua. Agua, se le hallaron. Se le hallaron. Se le hallaron. Se le hallaron. Vamos a quitarle el agua a ese cabrón. Se le hallaron. Se le hallaron. El agua ahí. La tabla, la tabla. La tabla, la tabla. No, no, no. Yo quiero. Se le hallaron. Se le hallaron. Se le hallaron. Para no compraras de agua al domino que llega a ser a comprar pocos huevos, con los 200 pesos de la carne, tú puedes comprar los de agua para lavar. Puedes dar robras pocos huevos, una de las que vayas, una de las que no te vayas, la hará y una de las que nos pongo. La carne va a dejar en la pinta. Si es que tiene 100 pesos, no puede comprar los de agua, porque el coche come. Cienes malditas viejas que yo trae. Con un bello como... ¿Sí? ¡Coño! ¡Suscríbete al canal!